¿Cómo se realiza un nuevo paro docente? El gobierno ha dicho que no se van a abrir las paritarias, incluso que se podrían descontar los días a los docentes que hicieron el paro. Con los distintos paquetes legislativos que ha sacado la gobernadora y el presidente, precarizan aún más. En la provincia de Buenos Aires el decreto 618 anula la estabilidad laboral de los estatales. Todo ingresante en el Estado no va a tener estabilidad laboral, va a ser un trabajador precarizado. Ni siquiera puede pensar en algún tiempo en pasar a ser un trabajador con estabilidad laboral. Tomo un concepto de tu discurso, muy fuerte el concepto. Vamos a quemar la provincia, dijiste. ¿Qué se entiende por esto? Que vamos a estar en la calle, movilizados, en los lugares que tengamos que estar hasta que se respete y se cumpla lo que los trabajadores lo reclamamos. Y en sí, los sueldos no pagados, los descuentos salvajes de casi la depredación de todo un trabajador que cobra 8.000, 9.000 pesos, le han descontado prácticamente todo el sueldo, 7.000, 6.000, 5.000 pesos, ya en el tercer mes en lo que va de este año. Esta medida de fuerza está dando una respuesta rotunda al gobierno de la provincia, que se manifiesta firme en el sentido de no reabrir las paritarias. Las paritarias, nosotros sacamos cuentas que son muy sencillas. El acuerdo, en el caso de que se cumpla, indicaba un aumento del 32%. La inflación medida de acuerdo a los índices oficiales, no va a estar abajo del 45%. Entonces eso significa una pérdida del salario. Y a esto debemos agregar, en el caso de los trabajadores de la educación, que una vez más este mes, y se ha agravado la situación de no cobro, de cientos de compañeros y compañeras que trabajan y no cobran... ¿Titulares? Y lo nuevo este mes es que se han dado situaciones con titulares, con docentes que trabajan hace muchos años en la misma escuela, que vienen cobrando y de golpe desapareció su sueldo. Entonces, esto nos cansamos de decirlo. Hay una política sistemática de no pagar los sueldos todos los meses, que se arregla con decisiones políticas. Y esas decisiones políticas no las vemos. Gracias. 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 Gracias.